León contempla la ubicación de aproximadamente 80 nuevas empresas en los seis parques industriales que están ya en desarrollo, en planeación, pero que se piensa que todos estén ya en este trienio trabajando a todo vapor. 70% de esa inversión sería extranjera. No obstante, se reconoce que esto puede no representar ventajas salariales para los trabajadores locales. El alcalde Héctor López Antillán afirmó que la tendencia que seguirá su administración será la de dar prioridad a las empresas que traigan consigo una diversificación de la economía y además adelantos tecnológicos. Dijo que el nivel educativo de los trabajadores leoneses determinará el pago de los salarios que estas empresas ofrezcan, aunque adelantó que muchas de ellas requerirán jóvenes con estudios de carreras nuevas o carreras que apenas están iniciando. La política económica del Ayuntamiento de León busca abatir en un primer momento el desempleo, en segundo término, que los niveles de ingreso se incrementarán en el municipio. Así lo planteó Héctor López Antillán. Estas nuevas vocaciones económicas, y entonces dentro de la última parte de tu pregunta, están alineados con la formación. El sistema educativo tiene que responder con la calidad que requiere para que los jóvenes leoneses sean los que puedan aprovechar estas oportunidades, porque en muchos casos van a ser nuevos perfiles profesionales y van a requerir conocimientos y habilidades que hoy el sector, nuestros sectores económicos en León no demandan cotidianamente. En la medida en que logremos empatar esto y que los jóvenes, aparte del conocimiento, puedan tener las habilidades que demandan, los sueldos van a poder ir mejorando. La política económica que hemos establecido en el municipio busca mejorar como efecto primario que no tengamos desempleo, pero como efecto complementario que los niveles de ingreso en promedio en León se incrementen.